Vamos con más información local. Un grupo de organizaciones de izquierda, conocido como Frente Amplio Social, ha convocado a una movilización ciudadana para exigir un transporte público, económico y eficiente, esto aquí en León. Además, buscan protestar por las reformas estructurales recientemente aprobadas por el Gobierno Federal. Así lo dieron a conocer Jorge Carranza, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores de Guanajuato y también el dirigente del PRD en León, Rodrigo González, así como la presidenta del Grupo Unido de Madres Solteras, Norma Nolasco. Este Frente Amplio convoca a que el próximo viernes, viernes 31 de enero a las 5 de la tarde, quienes coincidan con las protestas se reúnan en el arco de la calzada para avanzar hacia la Plaza Principal de León. Vamos a escuchar lo que dice el dirigente PRDista, Rodrigo González. Pues el asunto de la marcha, ¿no?, que nos convoca el día de hoy. Sí, el día viernes 31, pasado mañana a las 5 de la tarde, del arco de la calzada a Presidencia Municipal, estamos convocando una marcha estatal donde el Frente Amplio Social lleva dos consignas. Uno, nuestro repudio a las reformas impuestas por el gobierno federal en complicidad con el PAN y con algunos dirigentes del PRD, que es la reforma fiscal, la reforma energética, la reforma financiera, la reforma laboral, entre otros. Ahora ya se anunció la reforma al campo, nos preocupa porque van a acabar a pulverizar con el ejido totalmente. Y nosotros debemos estar dispuestos a alzar la voz y, en uso de nuestro derecho constitucional, manifestarnos de manera libre y pacífica. La marcha será, repito, el viernes 31 de enero a las 5 de la tarde, del arco de la calzada a Presidencia Municipal. Están invitadas todas las familias, todos.